28 minutos sobre la una de la tarde, ¿seguimos hablando Iker de villanos? Sí, vamos a seguir hablando con Miguel Herrero de villanos y de los malos malísimos. Por cierto, ¿tú tienes algún malo malísimo, Beatriz, que te guste? Eso, vamos a preguntar a nuestros oyentes. No, 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 yo creo que no, me gusta. Yo lo voy a dar para escoger aquí unos cuantos, ¿eh? Los buenos buenísimos. Qué raro que una de mujer, me gustan los buenos. En las pelis y esas cosas y en la tele y demás, no, los buenos buenísimos. Luego en la vida real los malotes. Los malotes. Los malotes, ah, vale, perfecto, hija. Bueno, pues malote, malote. ¿Lo habíamos dejado con JR? Bueno, los oyentes de Valladolid seguro que recuerdan que a migrar desde los años 70, el malo, malo, malo a finales era Falconetti. Ah, sí. Y este era el protagonista, bueno, uno de los protagonistas de hombre rico, hombre pobre. Bueno, más que protagonista, el antagonista, porque se encargó de cargarse a Peter Strauss en la última temporada y a Nick Nolte en la primera. Es decir, que mató a los dos protagonistas de esta serie, un clásico de la televisión, una de las que se considera mejores miniseries de toda la historia de la tele, Falconetti, llevaba un parche en el ojo. Sí. O sea, que es que ya mayor identidad de malo no puede ser, era casi como un pirata, ¿no? Así que un recuerdo a ese malo, pero en los años 80 llegó una mala, una mujer malísima, Alexis Carrington. Ah, sí. De dinastía. Así que os traigo una pieza. Esa era Linda Evans, Crystal, con la que estaba discutiendo y que acababan en la piscina. En la piscina, con una lucha de gatas, catfish, que viene en el vídeo de YouTube. Y sin duda alguna, durante los años 80, protagonistas de Dinastía, otro de los clásicos de esos seriales que enganchaban a los espectadores por la noche y luego por las mañanas, porque estaban las mañanas de Hermida. Gustaba mucho Alexis, más que Christie, ¿no? Sí, sí. Además, es que yo... Bueno, Crystal gustó muchísimo. En Estados Unidos las dos tenían muñecas, muñecas muy caras, que cada una valía 6.000 euros, porque los trajes eran de diseñador, las joyas, las pequeñas joyas, también eran de Dior y demás. O sea, que... Tiene tanta fuerza Alexis, comparado a la otra rubia que parecía tan artificial. Linda Evans. Bueno, pero las dos eran divinas. Joan Colince es mucha Joan Colince. Sí, 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 es un clásico de la televisión, como por ejemplo la siguiente que os traigo. Protagonista de Falcon Crest, Los Viñedos. Ah, sí. Ángela Channing. Bueno, esta es mala, malísima. Jane White. Yo pienso en toda la gente que ha pasado por estos viñedos. Chase, Maggie, Cole, Vicky y la indomable Melissa Gretchen y Erickson, que murió en aquel accidente de aviación. Al final de temporada, toda la historia de la serie estaba así de melancólica, recordando a toda la gente a la que le había hecho la vida imposible. Ángela Channing. Ángela Channing, claro. Otra de las manos malísimas de las sobremesas de televisión. Malísima con su mansión. Además, cada final de temporada era a ver qué pasaba en la mansión ardilla o ellos iban en un avión y se estrellaba. O sea, esos momentos eran tremendos. Y su sobrino, su nieto, perdón, Lorenzo Lamas, que además era el rey de las camas, el guapetón oficial de finales de los 80. Sí. Y yo recuerdo muchísimo a todos los personajes, a Chase, yo, Berti, a Melissa, a Gretchen. Oye, por cierto, detrás de todos los malos malísimos estoy dando cuenta de que siempre hay un gran actor, una gran actriz, que es el caso de quien estaba detrás de Ángela Channing. Y que estuvo casada con Ronald Reagan. Con Ronald Reagan. Sí, 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 que además en un acto ahí de malicia, a su vez, el presidente de los Estados Unidos, en una presentación, estuvo muy amigable con los protagonistas de dinastía. Menos con ella. Él sería al contrario a Falcon, crees que era de su exmujer. Pero sí, sí, Ángela Channing es uno de los clásicos de la tele. También hay malos malísimos en el mundo de los dibujos animados. Sí, después de este ejemplo que te traigo, vienen ya dibujos animados. Ah, perfecto. Porque también hay malos en otros planetas. Ah, es verdad. Uy, esto es misterio. No es tan sencillo intervenir sus mentes como sus fuentes de agua. Un error y nuestro premio Nobel sería un idioma albuceante. Esta es una maravillosa mala malísima. Es que se me pone la carne de gallina porque es que V es la serie de mi vida. Por cierto, a esta entrevista has tenido oportunidad de entrevistarle. Es una de las entrevistas que va en el libro, en el libro sobre los años 80. Y tuve hace dos años el honor para mí, el privilegio, de ir a Madrid a entrevistarla en los cines Kinépolis. Por el remake que se había hecho en Estados Unidos. Es una mujer maravillosa. Es cantante además, cantante de pequeños clubes nocturnos. Y ella es fantástica. Estuvo en el hormiguero. O sea, primero en el hormiguero. Y luego se vino conmigo ahí a los cines Kinépolis. Y bueno, es que yo de pequeño, con seis años, viendo en televisión cómo esta mujer se comía las ratas. Así. Cómo luchaba contra la resistencia. La cámara de conversión. Que luego supimos que esas ratas son de gominola porque eran de chocolate y de gominola. Qué rico. Ya me las comía yo. Sí, sí, sí. Pero vosotros hablabais, tú decías, Fernando, de dibujos animados. Pues los dibujos animados han sido importantísimos. Por ejemplo, en Heidi. Ah. Ah, y es que ya cuando éramos muy pequeñitos, la pobre Heidi, cuando era acogida en una casa, se encontraba ni más ni menos que con la señorita Rottenmeier. Ah, claro, ¿quién no tenía una señorita Rottenmeier a su lado, eh? Yo creo que la tiraba demasiado el moño y por eso tenía tan mal. Sí, ¿verdad? Y de hecho hemos cogido un momentito de ese primer encuentro de Heidi y de esta señorita un poco amargada. Vamos a ver cómo te llamas, niña. Heidi. ¿Qué? ¿Cómo has dicho que te llamas? Heidi. 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 Eso no es un nombre cristiano, pequeña. En mi vida lo había oído. Ese es el nombre que te pusieron el día que te bautizaron. De eso ya no me acuerdo. Vaya forma de contestarme. Bueno, vaya forma de tratarla. Pobrecita Heidi. No sé si era tan mala Rottenmeier como, por ejemplo, Heidi. Es que es tan buena Heidi que cualquier cosa a su lado va a hacer. Sí, sí, es que se pasaba de buena. Era como un pollito de leche la nena, eh. Es que era tan ñoña. Pobre Heidi. Fijaros que en los dibujos animados en general siempre ha habido malos. Por ejemplo, los trolls en David el Nomo, aquellos que tenían, que se les caían los mocos, además eran muy desagradables. Es que sin los malos no existen los buenos. Para nada, para nada eran importantísimos. Sin los malos no existen los buenos. Mira, en Sherlock Holmes, ¿os acordáis? El profesor Moriarty, era un hombre desagradable, bueno, una especie de lobo. Los virus, dérase una vez la vida. Claro. Que eran todos ahí que iban a que cogieras alguna enfermedad. Gargamel en Los Pitufos. Oh, sí. Que parecía como de la Inquisición aquel hombre. Y el vato aquel que tenía. Me vengaré, me vengaré. Cuando las encuentre en su aldea, decían. Benjer en Dragones y Mazmorras, que iba en un caballo todo de negro con los ojos rojos. Era como una especie de Darth Vader. ¿El malo, malísimo, Maggie Singer Zeta? ¿Quién era? ¿El doctor, no, por ejemplo? Era, bueno, bueno, horrible, horrible. Además, con unas caras que tenían unos aspectos tremendo con los pelos ahí. Además, es que eran producciones japonesas. Bueno, y además, la bruja vería en la bola de cristal, que era una mujer tan mala con los pelos ahí, que eran cables. Tan mala que se convirtió en la más famosa y la mejor, la más querida. La mejor, sí, sí, sí. Por la gente de la movida de los 80, estaban esperando los sábados por la mañana en la bola de cristal. Y Pierno Doyuna, el de Los Autos Locos. Este que iba en el coche súper malo. Y que, por cierto, era una bromita su nombre del doblaje. Porque él realmente se llamaba, ¿sabéis cómo se llamaba? Dusterly. Pero traes una camiseta, oíde, ¿eh? Es que vengo vestido de él. ¡Qué guapos también! Mira, Iker ha encontrado ahí en Los Autos Locos, que van corriendo. Pero es que el nombre es una cosa sudamericana, del doblaje sudamericano. Porque era Pierno Doyuna, así rápido. Pero un poquito más lento es Pierno Doyuna. Porque me daba una. Porque todo le salía mal al pobre. Pero bueno, en el inspector Gachet había un malo. El doctor Gank. ¿Sabes ese malo? Es impresionante robada. Vuestro próximo objetivo... ¡Ay, mira! Hay tantos malos como venos. ...se da la célebre estrella de Estambul. Robar el tapio más hermoso del... Bueno, y además es que estaba siempre acompañado de un gato, como recordabas, Bea. Sí, sí. En el caso de los pitufos. Pues aquí también había un gato y cuando se enfadaba, le daba sobre la mesa y el pobre gato saltaba. O sea, que no le dejaba dormir y le dejaba hacer nada al mis hijo. Bueno, estoy recordando una serie de dibujos, de serie de ficción, una película. No hay buenos si no hay malos. Quiero decir, siempre hay un malo. Siempre hay un malo malísimo. En el 1, 2, 3, por ejemplo, las tacañonas eran las malas. Ellas eran las malas, herederas de Don Cicuta, pero además siempre estaba la mascota negativa, la Ruperta, la Botilde. E incluso cuando dijeron, venga, vamos a ser buenos y vamos a poner el chollo. Pues salió el anti-chollo después. O sea, a raíz de que en aquella época triunfaban los gremlins y dijeron, venga. En fin, que... Mira, está por ahí el inspector Gache. Dicen, a ver, Gache de tu piernas. Magnífico Jordi está ella, maestro del doblaje. Y acabamos la sección recordando la vuelta al mundo de Willy Fox. Ah, sí. Aquellos dibujos de las sobremesas de las tres y media en el año 84 y donde también había un malo que estaba intentando detener a Willy Fox al dar la vuelta al mundo, que era Transfer, que le brillaba el ojo. Así que recordemos cómo era el sonido ese de... ¡Mire detrás de vosotros para veros morir congelados en la nieve! Aquí está pegándole una paliza. Sin duda alguna fue el gran sufrimiento de Willy Fox junto con los policías que perseguían. Dixie Bulli, aquí los perritos que iba... Sobre todo el que estaba más gordito que no llegaba nunca de tenerlo. Pobre. La verdad, señores, es que siempre tenemos que encontrar a un malo para encontrar a un bueno o para que sepamos que la gente es buena, tenemos que tener la referencia de lo malo. Y bueno, pues lo malo también es imprescindible en estos sentidos. Para que haya algo bueno, tiene que haber algo malo. Oye, por cierto, los Beatles... ¡Gracias! ¡Gracias!